hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de géminis para lo que sería la segunda quincena de julio o igual cuando estoy viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje si no conectas del todo con la información del vídeo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar que te dejo un link en la descripción del vídeo para que lo puedas buscar también tomar la protección del vídeo lo demás desecha vamos a ver géminis que viene para ti qué energías por estar viviendo en esta quincena a ver estás en un nuevo inicio y vienen como situaciones inesperadas estás en se está bajando mucho con hacer cambios y te veo con la runa de espadas que me habla mucho de estar pensando y tomando decisiones obviamente relacionados con los cambios mira tienes lo que tienes el sol aquí me habla mucho de estar pensando situaciones estar pensando soluciones más que nada veo que con la nave de espadas si te que te está como causando un poquito de dolor o de incertidumbre de miedos inseguridades al tomar decisiones pero son necesarias aquí lo que te dice el sol obviamente es enfocarte en ti enfocarte en situaciones que sean beneficiosas para ti que sean buenas para ti obviamente y de alguna forma que la parte lo que te estoy diciendo es momento de arriesgarse es momento de cortar con aquello que no que no es que de alguna forma no te sirve aquí con el 4 de copas te están diciendo estoy recibiendo ayuda tienes personas a tu lado y es a tu lado dios es a tu lado incluso lo que me ha dado mucho es de situaciones donde es que aquí me habla mucho bueno hay varias cositas por aquí primero que nada estás tomando decisiones y están llegando a tu vida con la carta de locos en llegando a tu vida situaciones inesperadas que quiere decir que a lo mejor no estamos preparado preparada para lo que vas a vivir pero que y que te van a mover incluso te van a mover en tu mente y en tus emociones porque digo esto porque no de espadas me habla mucho y de tristeza nostalgia por ahí no de miedos inseguridades no dejes que tu mente cree ese caos donde no lo hay aquí lo que me habla mucho es que eres una persona bastante inteligente que sabe tomar buenas decisiones con la reina de espadas y que si después de un tiempo necesitas aquí si lo que te dicen es necesitas información la mayor información que tú necesites que tú tengas perdón en cuestión de tomar una decisión será muy 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 importante si quieres tomar por ejemplo una decisión sobre el trabajo sobre todo si vas a cambiar de trabajo o si vas a cambiar de área no buscar algo diferente asegúrate que tengas la mayor información posible como que todo esté claro a nivel mental que tengas esa claridad de hecho de que es el sol se te van a crear muchas cosas tienes el sol de enfrente incluso aquí el control de copas lo que me está diciendo es que estás y de alguna forma lo que pasa es que a veces solemos hacer un caos en un vaso de agua dicen por ahí no una tormenta en un vaso de agua porque porque el sol te está hablando de toda la claridad posible pero esa claridad muchas veces si la tienes a nivel mental pero a nivel emocional estás hecho un manojo de emociones que quiere decir esto que de alguna forma tus emociones a veces te limitan porque te dan miedo o te dan inseguridad obviamente esto es algo natural eso es algo normal y sobre todo con las experiencias que has tenido géminis con respecto a las parejas o los trabajos son las relaciones del cual pues claro que te trae ese incertidumbre es incertidumbre aquí el loco lo que está diciendo es que si vienen situaciones inesperadas pero que eres una persona bastante inteligente y bastante capaz de tomar precisiones sobre todo ojo siento que hay alguien aquí que puede estar llamando tu atención porque porque si te fijas aquí la rena de espadas está viendo al sol que si obviamente te habla mucho de tener esta claridad a nivel mental de generar esos cambios esos cambios que tú necesitas pero que detrás de ti muchas personas ven esta claridad saben esta persona dicen es una persona estable es una persona con mucha inteligencia muy capaz de muchas cosas y te fijas aquí es una persona que ha dominado muchos miedos pero en realidad no estás llena de estás llena o lleno de miedos pero que te dicen acá leo espadas porque porque estaba cerrando ciclos porque estás de alguna forma en una etapa de incertidumbre en una etapa donde no sabes hacia dónde ir pero es parte de la vida aquí lo que te están pidiendo es confía en ti y la luz está frente a ti es decir estás viendo con claridad el camino y si hay personas por ejemplo que me están hablando de varias cositas uno sería y no tengas miedo sentir no tengas miedo a e involucrarte con sus emociones aquí me habla mucho el cuatro de copas tiene que ver con las funciones con las copas tiene que ver incluso con energías y que sientes eres una persona también muy sensible que si a veces te las das de que sabes mucho que eres una persona muy directa o que eres una persona muy inteligente claro pero no deja de dolerte cuando hay muchas emociones o no dejes de tener miedo ser es un ser humano tal cual no aquí lo que te están diciendo es que no dejes que tu ego te nuble la vista no dejes que esta parte de de que eres muy capaz o que tienes como mucho poder o mucho control sobre ti sobre tus pensamientos sobre todo porque si hay personas que logran tener este sobre todo con con las experiencias que han tenido pero logran tener esta capacidad de ser personas más directas y muchas veces de hecho me ha tocado conocer personas que dejan de lado las emociones y se centran más en como los hechos en las palabras y no quieren sentir porque les duele porque hay algo ahí que esté que te encargando por ahí que que no les gusta de las emociones y aquí lo que te están diciendo es no dejes que tu ego nubla tus emociones las emociones están para sentirse y las emociones están para indicarte ciertos caminos por qué porque por ejemplo un miedo te está diciendo es momento de correr es momento de luchar porque hay una amenaza a tu alrededor eso es el miedo por ejemplo un enojo un enojo te están diciendo hey alguien está invadiendo tu espacio personal o alguien está haciendo algo que a ti no te está gustando que te está lastimando o sea ese enojo tiene que ver con que tu ego o tu interior se es enterido tu energía se es enterida por eso te estás enojando y es una incluso una reacción biológica que si lo negativo de muchas emociones de muchos sentimientos es que te quedas muchísimo tiempo enganchado a ellos aquí lo que lo que te dicen de hecho tengo entendido que las las emociones no duran más de un minuto a nivel biológico algo así había había escuchado que si duran más de ese minuto lo que pasa es que es una reacción a nivel químico desde el cerebro es una emoción tal cual que obviamente se siente y sientes tú una un cambio a nivel físico incluso cuando esto sucede por más de un minuto se va a convertir en el sentimiento y de hecho esto es lo lo malo porque porque te va guardando esa energía si no la mueve si no la aprovechas esa energía emocional se va quedando en ti y se va de alguna forma densificando y eso es lo que muchas veces hace daño porque luego va sumatizando cosas pues aquí lo que están diciendo es no tengas miedo de enfrentar tus emociones aquí yo siento que con la ruina de espadas así que vas a tener muchas cosas muy claras porque la ruina de espadas es una persona que toma decisiones y es una persona que si no le gustan las opciones para nada tiene de alguna forma más concentración en sí o no le conviene no le conviene y punto aquí no te hablan de emociones que si el amor puede sentir muchas emociones pero sabes con claridad desde la mente fría que algo no te conviene y es lo que te están diciendo acá con una nueva espadas estás cambiando también un poquito y tú tu forma de pensar hay muchos cambios en ti con la carta de loco sobre todo loco te habla mucho de acuario que tiene que ver con con urano pero no son los cambios la independencia que estás independizando de que a lo mejor de una relación a lo mejor una relación por ejemplo con tu padre está el sol a lo mejor de una relación estás como soltando cosas de papá por ejemplo o cosas de con un relacionado con un nombre también por ejemplo de una pareja y una situación donde a lo mejor hay una a una persona por ejemplo que lo que me están diciendo con el sol y el otro de copas pudiera ser que este es con una persona que se guarda muchas cosas y que ya te cansaste y que no te diga las cosas directamente y es obviamente llega a generar problemas sobre todo en una pareja tiene generar problemas porque son personas que se van guardando todo que de hecho aquí si te fijas este personaje está acumulando como agua en estos carretos que le está acumulando emociones y te molesta te llega a generar ciertas situaciones de incluso esta preocupación porque no sabes no logras sacarle la verdad a esa persona o no logras que esa persona exprese lo que siente y eso te incomoda y de hecho aquí lo que lo que me están diciendo es como decir directamente las cosas y no es tanto que quieres cambiar el otro pero sí decir las cosas de decir oye sabes que no me estás diciendo la verdad no me estás diciendo no me siento cómodo cómoda contigo que te estás guardando todo que no me dice las cosas no me hablas no me dices qué pasa no me dice si me estoy equivocando no me dices y no me dices nada tal cual y no hay comunicación de hecho esta carta aunque así el sol te hablo mucho de situaciones de mucha mucha luz y da mucha claridad mucha luz y demasiada luz significa como si no hay esa conexión un poco en la tierra aquí me habla de inestabilidad sobre todo inestabilidad mental y emocional por eso aquí lo que te están diciendo es entender lo que es bueno para ti no puedes estar sobre todo si tú te estás sintiendo mal y te estás poniendo mal y no puedes estar con alguien que te está moviendo tanto las emociones o tanto en la mente por eso es que estás tomando decisiones estás tomando decisiones con relación al trabajo porque digo porque tienes espadas que tiene que ver con contratos tiene que ver con un poquito de trabajo también tiene que ver también con la pareja con matrimonios incluso con relaciones en general tiene que ver con lo social con lo que se habla ok aquí lo que veo tiene que ver con situaciones también nueve espadas cambios a nivel a nivel mental sobre todo tener la capacidad por ejemplo de detectar un chisme y poner un alto porque porque eso no te conviene aquí lo que veo es que vas a estar muy activo activa en esta parte social donde de alguna forma vas a comunicar lo que quieres lo que sientes y lo que necesitas porque vas a tener algo muy claro vas a tener esa concentración de decir oye quiero para tal puesto como aliado en el trabajo o quiero tal cosa como aliado ok buscando soluciones lo que siento que con el loco es que si ya te cansaste de estar como en esta etapa de nostalgia en esta etapa de mucho miedo muchas preocupaciones vuelvo lo mismo no sí que te están diciendo entre en contacto con tus emociones y de alguna forma trabaja las pero lo que sí veo es que y eso es algo importante sobre todo en las parejas y obviamente en las relaciones también en si estás con una persona que te tiene en una montaña rusa tú sabes que ahí no es y de hecho lo que está haciendo esta reina es cortar con eso ya después vivirás el duelo ya después buscarás terapia ya después pero tienes que resolver lo que me está diciendo aquí están cortando con aquello y sobre todo generando cambios esta independencia de decir voy a cortar con aquello que me está poniendo así porque porque no estás bien emocionalmente o no estás bien mentalmente y estás encontrando esta situación específica si te fijas aquí incluso no se alcanza a percibir este personaje llegó como al límite no al límite de decir tengo que soltar esto que está soltando está soltando como ese cuarzo ese curso de alguna forma es una etapa es una parte de no es tanto de su conciencia sino que es una situación que dice me está haciendo daño entonces tengo que soltarlo aquí no está soltando como a la al mar oa a donde tiene que ir tal cual no entonces aquí lo que lo que está diciendo este personaje e incluso acá tiene una especie de bastón en el otro brazo y tiene las manos ocupadas que quiere decir que es necesario soltar algo es necesario de alguna forma soltar aquello que te está haciendo daño por eso te están diciendo aquí vas a tener las cosas muy muy claras vas a recibir información vas a platicar con las personas sociales personas involucradas contigo tal cual lo que tú quieras tomar en esas decisiones lo que tú quieres hacer con esas decisiones y lo vas a hacer porque porque estás en esta etapa de investigar en esta etapa también de solucionar en esa etapa de hablar las cosas en esta etapa de cambio el loco y el sol te habla mucho de cambios cambios inesperados sobre todo pero tener muchísima fortaleza en tu conciencia o sea ser consciente de lo que está pasando a tu alrededor ser consciente de lo que está pasando en tu relación ser consciente de lo que está pasando en tu trabajo decir hoy sabes que esto no me está apareciendo esto no me está gustando esto no me estoy haciendo bien vamos a cambiar las cosas en la relación o mejor terminamos por qué porque aquí no lo veo claro no veo que estemos avanzando no veo que estamos teniendo algo sano que el cual es momento de cortar de hecho que la reina de espadas si lo veo como esta etapa de más diplomacia vamos a ver las cosas, vamos a ver por ejemplo en cuestión del trabajo si no estás avanzando, vamos a ver el contrato vamos a ver, vas a hablar por ejemplo con tu jefe, con tus supervisores con alguien de la empresa para aclarar ciertas cosas, ciertos chismes o para aprovechar oportunidades también, porque la reina de espadas, vuelvo a lo mismo tiene que ver con esta parte e incluso me habla de viajes de viajes, de idiomas, aquí me habla mucho de buscar las palabras adecuadas para dialogar con las personas, tener las cosas muy claras, vuelvo a lo mismo, si no te está funcionando algo hay que hablarlo, es lo que te está diciendo la reina de espadas, porque aquí si te fijas tiene varias banderitas ¿qué significa? que de alguna forma buscas diplomacia, buscas llegar a acuerdos sanos con los demás, sobre todo que es la carta central, tiene que ver con esa parte de lo social, las personas que te rodean, las situaciones que te rodean, los grupos sociales o las relaciones que tienes con los demás una relación de matrimonio, una relación de pareja relación de amistades, relaciones de la familia, relaciones con el trabajo con los compañeros, etc. hablar las cosas, dejar de estar en esta vibración con el no de espadas, es decir, dejar de tener miedo, decir, oye, vamos a ya basta de estar sufriendo, basta de estar teniendo miedo, basta de estar batallando a nivel emocional, que es lo que están diciendo acá, ponerle las cosas claras y decir, me estás haciendo daño o está pasando esto, simplemente no me está gustando, no me gusta esto, no, hay ciertas situaciones que debemos aclarar, ok, entonces lo que te dicen aquí Géminis tiene que ver con expresarte tal cual expresar tu verdad, expresar cómo te sientes, expresar lo que lo que opinas y tomar decisiones en base a esa información eso que está a tu alrededor si no te está gustando, si no te sientes bien, creo que vas a tomar la decisión de cortar con ello incluso de generar cambios en el trabajo, sí que vienen cambios importantes, sobre todo de loco lo que te trae son situaciones un poquito de caos, conflicto no es tanto de peleas, ojo porque no trae un Marte aquí sino el loco tiene que ver más con movimientos cambios que te van a generar esa independencia que te van a llevar a decir oye, ¿sabes qué? esto no está bien, tengo que cortar con esto, esto incluso viene un entendimiento rápido, es un entendimiento de, dicen por ahí un entendimiento bajo estrés, por así decirlo es decir, estás batallando y decir, bueno, encontré la respuesta ¿cómo está eso? tengo que hacerlo ¿por qué? porque es lo más sano y es lo que está diciendo que loco y el sol, pues obviamente te está hablando de ti de tu edad consciente de tu conciencia de lo que estás aprendiendo de lo que estás sabiendo de sobre todo tu energía aquello que está minando tu energía, pues no es sano y por tanto estás cambiando incluso de hábitos, me habla mucho cambia un poquito de hábitos cambios de forma de pensar cambios de forma de hablar también y cambios de expresarte aquí me habla mucho de encontrar ese balance ese equilibrio con los demás por tu bien pero si no también o sea, por el bien de los dos tal cual, ¿no? es decir, vamos a llegar a acuerdos y si no podemos llegar a acuerdos pues entonces no se puede generar nada aquí porque si no te vas a estar poniendo así, ¿no? con muchos pensamientos muchas emociones muchas cosas muy movidas si algo te pone en una montaña rusa emocional o mental es momento de analizar bien para que tomes decisiones a ver si eso es sano o no es tan sano como pensabas hasta aquí el video te dice lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos y nos vemos y nos vemos